Hola mis señores hermosos, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar mis maquillajes que me he terminado durante estos meses, así que vamos a comenzar. Voy a comenzar mostrándoles estos dos lápices para las cejas. A mí se me hace súper fácil, rápido, muy práctico utilizar lápices en mis cejas y además me duran súper bien todo el día. El primero que les muestro es este de la marca By Apple, este es uno de mis favoritos, lo encuentras en el centro de la Ciudad de México y tiene un precio de $6 a $8. Yo utilizo el tono café claro, me gusta el tono que le deja a mis cejas, no rojizo pero tampoco grisáceo y pues siento que le va muy bien respecto al tono de mi cabello. Otro lápizito es este súper pequeñito ya, sí que le di mucha batalla pero ya no lo puedo seguir utilizando. Todavía tiene producto pero ya se me hace difícil al hacer mi ceja. Este es de Arabella, lo encuentras en su revista y creo que tiene un precio como de $20 pesos. Me agrada muchísimo el tono que le da a mis cejas. Este no grisáceo, no rojizo pero este sí lo tengo que sellar con polvo porque después de algunas horas siento que me empieza a brillar o a salir grasita en la ceja. Es muy cremoso, muy deslizable y quizás por eso no me dura tanto tiempo mate en mis cejas. Entonces lo tengo que sellar pero me gusta, si lo vuelvo a ver claro que sí lo volvería a comprar. Ahora les muestro un corrector, es este de la marca Maybelline de su línea XG Wine. Este es en el tono Light Palette. A mí me encanta este corrector, tiene una excelente cobertura, se difumina muy bien, lo tienes que sellar. Siento que es un poquito seco pero te dura todo el día y es muy, muy bueno. A mí sí me agrada la esponjita, he escuchado a varias que no les gusta. Sí se pone un poquito sucia pero la verdad es que lo utilizo en mí y pues yo no tengo ningún problema. Y pues sí, lo vuelvo a comprar. Ahora quiero comprar otro tono que no sea tan claro porque este sí lo siento un poquito claro para mi tono de piel pero claro que lo volvería a comprar. Me terminé un fijador de maquillaje de la marca Diamond Beauty. Este es de agua de rosas del corporativo Maravilla. Me encanta, me encanta porque le quita el acartonamiento a mi maquillaje. Lo uso también durante el día cuando siento mi rostro caluroso, me lo refresca y me gusta muchísimo. Ya tengo uno en muso y pues este es uno de mis favoritos. Los otros dos aromas que maneja la línea no los he utilizado pero este me va muy bien y claro que sí, pues lo volvería a comprar. Me terminé un delineador, este lo estuve utilizando en la canasta mensual de marzo. Ya le quedaba poquito producto y por eso lo quise integrar en la canasta. Aquí les voy a dejar el video sugerido para que vayan y le den una vueltecita. Este es de abón de su línea color Tren en el tono negro, era retráctil. Ya cambiaron la presentación pero no lo volvería a comprar. Sí, es muy negro con un tono negro, negro. Pero al ser muy cremoso, si lo aplicaba en la línea de agua se me escurría. Si lo aplicaba debajo de mis pestañas tenía que sellarlo. Pero siento que no es muy duradero. Además su precio es muy económico. Creo que no pasa los 20 pesos. Pero yo no lo volvería a adquirir. La verdad es que no me funcionó para lo que quiero. Pero al cabo de dos horas ya el delineador estaba escurrido y pues no, no me dura. Entonces por eso no lo voy a volver a adquirir. Otro delineador pero este es para labios. Igual de abón de la línea color Tren. No sé si esta era una nueva presentación. No sé la verdad. Pero este sí lo volvería a comprar. Este es en el tono Willow. Este es para labios. Sí me gusta mucho porque son cremosos, bien pigmentados, se deslizan fácil en los labios. Y no lo utilicé solamente como delineador sino también rellenaba mis labios. Este tono me encantó en particular. Es un tono nude con un subtonito cafecito rosado. Está muy bonito la verdad y es muy bueno para el día a día. Y me agrada muchísimo y sí lo volvería a comprar. También se terminó esta prebase de maquillaje de la marca Abón de su línea color Tren. Este contenía 20 mililitros. Es muy económica. Últimamente no la he visto en la revista. Creo que la descontinuaron o no sé. Pero sí la volvería a comprar. Este me gustaba el efecto que le dejaba a mi rostro mate. Muy matificado en esta área de la zona T. Me duraba muy bien de 3 a 4 horas. No rellenaba mis poros pero siento que para el día a día está súper bien. Porque no obstruye tanto los poros en tu rostro. Y pues si te gusta algo matificado, con esta te va a ir muy bien. Pero no para rellenar poros. Pero sí la vuelvo a comprar en cuanto la vuelva a ver. Otro productito, un polvo compacto. Este es de la marca Pons. Esta presentación es súper pasada. Ya tengo algún tiempecito con este producto. Y como pueden ver está terminado totalmente. Aquí traía un espejo y aquí traía el producto. Este era en el tono canela. El tono canela para verano me quedaba súper bien. Porque mi piel se bronceaba, se ponía un poquito morenita. Y me iba muy bien con este tono. En temporada de invierno mi piel se aclaraba. O no sé, no había sol que la bronceara. Y lo utilizaba como bronzer. Muy ligero, pero sí me gustaba y era duradero. Pero ahorita tengo uno nuevo. Así que no voy a correr a comprarlo. Pero cuando ese nuevo se me termine, creo que sí regresaré. Porque es un producto que ha sido un básico de mucho tiempo. Y pues Pons me agrada. Para el día a día está súper bien. También me terminé dos polvitos más. Estos los estuve utilizando igual en la canasta mensual del mes de marzo. Y me terminé un polvo de Bisú. Este era el tono 10 Honey. Ya está completamente terminado este Bisú. Y este me pasaba lo mismo con el de Pons. En temporada de invierno me quedaba oscurito. Y en temporada de verano me quedaba bien este tono. Así que lo seguí utilizando. Pero como contorno, como bronzer. Para dar un poquito de definición al rostro. Y me gusta mucho Bisú. Es uno de mis favoritos. Y por supuesto que lo volvería a comprar. Tengo uno con el que sello todo mi rostro. Es el número 7. Pero este número 10 sí me quedó un poquito oscurito. Y terminé utilizándolo como contorno. Pero claro que lo vuelvo a comprar. Y también este de la marca Oriflame. De su línea The One. Este era en el tono medium. Era un polvito suelto. Y ya está terminado totalmente. Igual lo incluí en mi canasta de marzo. Y lo terminé. Este más que nada lo utilizaba para sellar el área del corrector. Sí tenía un poquito de color. No amarillo. Pero sí tenía colorcito. Y me gustaba que no me dejaba ese acartonamiento. De poner tanto polvo encima del corrector. Me iba muy bien. Me gustaba. Y pues si lo vuelvo a ver. Claro que lo voy a volver a conseguir. Tengo entendido que también manejan un tono translúcido. Y por supuesto que sí. Lo vuelvo a comprar. Estas dos máscaras de pestañas. También me las terminé. Este es de la marca Abon. De su línea Extreme. Este producto me gusta mucho. Su cepillo es de silicón. Es pequeñito. Delgadito. Me las alargaba. Me las separaba. No me daba volumen. Pero sí me gustaba mucho para el día a día. Aquí nos dice que es un producto a prueba de agua. Y no chicas. No se dejen engañar. Les voy a decir la verdad. No es a prueba de agua. Sí lo podía retirar con agüita. Pero yo no tuve ningún problema con este rimel. No me bajaba las pestañas. No me caía grumitos. Nunca me manchó. Para nada. Y sí lo volveré a comprar. Porque me gusta para el día a día. Es una de las máscaras. Que a pesar de que no son a prueba de agua. Sí me dejaba mis pestañas largas. Y separadas. Y en combinación con otra que me diera volumen. Me iba súper bien. Y esta pues sí la vuelvo a comprar. Es económica. Creo que anda como en 60 pesos en la revista Abon. Esta de Bisú. Ya ni tiene nombre. Es igual. Su cepillo de silicón. Muy delgadito. Este rimel. Si es a prueba de agua. No lo retiras con agua. Absolutamente. Me funcionó. Hasta cuando fui a un lugar con alberca. Y decidí meterme. Y llevaba este producto. No se me escurrió para nada. Y me encanta. Me encanta Bisú. Es muy económico. En el centro de la Ciudad de México. Y pues se vuelve a comprar. Dos labialcitos que voy a mostrarles. El primero es de Abon. Hay muchos productos que me he terminado de Abon. Porque cuando yo estaba más joven. O unos añitos atrás. Utilizaba mucho Abon. Y pues ahorita ya se me están terminando. Este labial de la línea color Trek. En el tono rosa tierna. Ya está terminado. A este sí. Le saqué. Le rasqué. Todo. Todo. Era un rosa muy bonito. Que quedaba muy natural en los labios. Y pues lo utilizaba prácticamente todos los días. De mañana. Algo naturalito. Algo ligerito. Era un labial cremoso. Se retiraba fácil. Pero no lo volvería a comprar. La verdad es que no sé cuál línea sea de color Tren. Porque ahorita hay mate. Hay cremosos. Hay muchas líneas. Entonces. Tengo muchos labiales rosa. Y creo que este. No lo volvería a comprar. Quiero utilizar los que ya tengo. Y otro de Abon. Igual de su línea. Color. Ultra color. Este era. En el tono capuchino. Igual ya está terminado. Este sí no le rasqué nada. Ya. Lo dejé a tope. Hasta ahí me lo terminé. Tampoco. No lo volvería a comprar. Era cremoso. Satinadito. Era un color. Muy. Muy nude. Muy bajito. Y pues. Tengo varios. Entonces. Por eso ya no lo volvería a comprar. Pero son labiales que sí me gustan. Pero por el momento. Ya no los voy a. A volver a comprar. Les subí un video. De maquillaje. Que no me funcionó. Que no me gustó. Y pues. Alguno que otro. Sí lo voy a seguir utilizando. Pero otros se van. Directamente. A la basura. Así que les voy a mostrar aquí. Porque pues también. Son productos terminados. Eh. Que no me sirvieron. Y pues ahí. En ese video. Les hablé. De estos delineadores líquidos. De la marca. MC Cosmetics. Ya. Eh. Si quieren saber más a fondo. De todos estos maquillajes. Que no me funcionaron. Les voy a dejar. Un video. Sugerido. Para que vayan. Y lo chequen. Estos. Me salieron secos. Totalmente. Y pues. Su brochita. Hasta rota. No sirvió. Entonces. Pues ya los voy a tirar. También les comenté. De este. De la marca Nirvana. De Black Hedge Liner. Era un delineador en gel. Se me secó totalmente. Era muy bueno. Pero pues. Ya no pude aprovechar el producto. Está seco totalmente. Y pues. Ni modo. Ya. Se va a la basura. También voy a mostrarles. Este delineador. De la marca Avon. Este. Su fórmula. Es muy mala. Pésima. Se dividió en dos partes. Era brillosito. Y pues. Ni modo. Ya. También lo voy a retirar. Ya se va a la basura. En ese video. También les mostré. De este. Labial de Color Fix. De la marca Essica. Era un lip gloss. Y pues. Ya no lo puedo ni abrir. Está todo embarrado. Se salió todo. Completamente. Pegajosísimo. Y pues. Está horrible. No se los recomiendo. Para nada. Pegajoso. Se escurría. No. Bien feo. Bien feo. Y del proyecto Pan. Que realicé. Mi primer proyecto. Me terminé. Este polvo compacto. De la marca Elf. Este. Era en el tono. Honey. Recuerdo muy bien. Que lo compré. En Chedraui. Y. Tuvo un precio. De 20 pesos. En oferta. Si lo vuelvo a encontrar. En oferta. Lo compro. Pero si. Está mucho más caro. Pues no. Y ya. Terminado. Totalmente. Es mi primer producto. Del proyecto. En que me terminé. Voy a retirar. Estas. Estos dos productitos. Esta esponjita. Creo que era una esponja china. No recuerdo. Creo que la compré en el centro. No recuerdo muy bien. Pero. Me encantaba. Cuando la humedecía. Se volvía mucho más grande. Y. Eh. Suavecita. Y me encantaba. El difuminado. Que le hacía a mi rostro. Ya la voy a retirar. Porque cuando la paso por el rostro. Eh. Me quedan cositas. Como si se estuviera desmoronando. ¿Lo pueden ver? Sí. Entonces ya es momento de retirarla. Me sale muy económica. Entonces. No me duele tanto. Pero sí. Me sirvió mucho tiempo. Y la utilicé lo suficiente. Creo que sí. Eh. Fue justo. Lo que yo pagué por ella. Quizás 20 pesos. Es muy económica. Pero la verdad es que. Salió muy buena. Y este. Enchinador. De la marca. Liss. Este. Recuerdo muy bien. Que lo compré. En bodega horrera. Igual. Tiene un precio económico. De 25 pesos. Y ya no tengo. Eh. Banditas. Para cambiarle. Y pues ya tuve que comprar uno. Entonces. Para que me lleno de enchinadores. Ya se va a la basura. Y es uno de mis favoritos. Me enchina muy bien. Me hace el rizado muy bien. Hasta aquí el video. Mis soñadoras. Espero les funcione. Y les sirva todos los datos. Que les di sobre estos productos. Te invito. A que me sigas por mi Instagram. Para que podamos interactuar un poquito más. En la cajita de información. Te voy a dejar el link. Y pues mil gracias a las chicas. Que se están suscribiendo. Para que este canal crezca. Muchísimas gracias. Y bienvenidas. Mi nombre es Nayeli. Y si no te has suscrito. Te invito a que lo hagas. Déjame un comentario. Que te pareció el video. Nos estamos viendo en uno próximo. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye. 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 ¡Gracias!